Buenas a todos mapachitos, estamos en el servidor de Hypixel, estoy por aquí con Saku Hola Y vamos a jugar al... ¿Cómo se llama? Espera, lo digo... Coches, Mario Kart Este Turbo Kart Racer ¡Vamos! Ya estamos aquí, lo pongo esto en el F5 ¿Dónde estás tú? Para ver mejor, no sé Eh, estoy de tu lado Ah, ok Redfoil Tengo que decir que es un poquito complicado... ¡Ostras! ¿En serio hay que ir por ahí? ¿Lol? ¿Lol? Es un poco complicado controlar el coche Creo que se te ha joder esto No lo sé, no lo sé, yo he visto a todo el mundo entrar por ahí y he dicho, venga, yo también ¡Oh! ¿Qué? No sé qué me han hecho Me han mandado fuera de la pista Yo pego un saltito Eh, me estoy bogeado ¡En un árbol! ¿Qué mierda? Estoy un poco lejos A ver si apunto, no sé si llegar a... ¿Pokemall? ¿Pero que no me puedo mover? No sé dónde está el saco ¿En serio? ¿Te pasaré cada foto luego? ¡Ay, qué mierda! ¡Estoy en un árbol! ¿Tú me ves a mí? ¿Me has visto algo? ¡No! ¡No! ¡Es el espectador! Ah, vale, si paso por ahí encima voy más rápido ¡Ah! ¿Te has bogeado? Vale Tengo que decir un comando para... Creo que alguien se lo ha comido Creo que alguien se lo ha comido ¿Por qué he recibido puntos? No sé qué musiquita es esta Pero lo está rayando bastante Mierda Ah, he inventado Mierda ¿En serio no llegas venga? ¡Eso mejor! Y me empuja como es posible ¿En serio, llevo... he estado como 30 segundos juzgado y voy a lanzar a alguien? ¿Hacks? Yo no. Magia. A mí me han adelantado, iba súper bien. ¡No! Es que... ¿En serio? O sea... ¿El rayo? Me lo has dado a mí, porque voy encima... vale, nada. ¿Cómo sabes quién te da el video? Porque me lo pone. Pero es que el rayo ese sí es como el Mario Kart a todo el mundo que tenga delante mío. Ah, vale. Pues yo voy delante tuyo entonces. Sí, sí, sí. Ya te digo, iba a último. Es que esto no me sirve para nada si no tengo a nadie al lado. Y ese no va a llegar. Además tiene que estar al ladito al ladito. He llegado en cuarta posición. Aquí llegan los demás. ¿Se acuerdan tú? No sé si ese eres tú. No, no, yo voy del octavo. ¡Wiii! ¿Dónde estás tú? Estoy... Estoy... Buscando... Ah, sí, es lo tuyo otra vez. ¡Vamos! Y me empujan. No es posible. Todo el mundo aquí mirando. Ahora es peligroso porque todo el mundo empezará a tirar cosas para atrás o para adelante. No, mierda. No, mierda. No, mierda. Para mover la cámara, si no... Sí, pero estoy más bien intentando controlar el coche. Me encantaba esa canción Menos mal que vista ese hombre ha dicho que se había chocado Porque si no, me lo comía Es que no veo, es que me está cargando el mapa y no veo Por donde voy Ah, no, casi ¿Qué jones? ¿Con leches? No Bueno, vamos a empezar otra carrera porque el anterior al final ha petado, ha decidido petar Y nada, no hemos podido ni siquiera terminarla Así que vamos a ver qué tal está ¡Hala, vamos! ¡Oh no! ¡Fue choco! Vale, a la siguiente vuelta no hacer ese giro ¿Para qué me toca? ¿Para qué sirve el escudo? Pues a ver He jugado a la misma parte ¡Lol! Se me ha vuelto a caer en la vida ¡Otra vez! Voy a llorar Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Un pato, un pato Saku, duck Duck game ¿Un pato otra vez? Pues venga Sí, pero tenemos que hacer a nuestro pato ¡Pssst! Las armas Que ellos estamos inspirados Sí Y como para asustarlo después de estar 20, no, 20 de una mierda, 40 minutos después de ir buscando partida ¡Eh, mira cómo mola la cola! Está bien, está bien Está bien, está bien Ahora falta el vaso ¿Dónde va a ser la parte de...? Porque yo no sé si la... Vale Entonces sigo haciendo por arriba Vale, ¿ahora? Oye, pues se está quedando muy bien, ¿eh? ¿Esto? He querido hacer unas gafas, pero no va a poder ser Sé que estamos copiando del último pato que hicimos, pero es que... Había que hacerlo, había que hacerlo Teníamos que hacerlo Es tradición Vale, y ahora hazle tú ahí el arma ¿Qué más le podemos hacer al pato, no? Tenemos 4 minutos todavía por delante Le voy a hacer un bolso ¿Un bolso? ¿Con la pistola? Eh, es que no sé cómo va a quedar A ver, espérate Bueno, esto parece la... La bolsa de la compra Ah, mira, la bolsa que es la que mete el dinero del banco Que está atracando Aunque sí parece que... Bueno, espérate Va a ser así Y sí parece que la lleva en la alita No, pon oro directamente Cierto Ahí me carga el suelo Da igual Si le cae el dinero Es muy rico El pato rico Tenemos tiempo a Dragon Ball Dragon Ball nos ha asustado No, Dragon Ball no nos va a dar tiempo a hacerlo Hay que hacer una persona... ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? Pero venga, corre Pero no tan... bueno, vale Vale, vale Las piernas que las hiciste azules y son... Son azules las piernas Las hiciste... sí, pero las hiciste blancas Tenemos un minuto, eh De vida porque no da tiempo Vamos a juntarlo ya Suficientísimo Suficientísimo para hacer Dragon Ball Con sube Corre, corre Con el bolsillo Es verdad Venga, a la mitad de tiempo Y hemos hecho más de la mitad de Dragon Ball ¿Esto qué es? No, va Entonces en la cara Llego en los brazos Pero es que... Vamos a ver Corre, 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 corre Pero si es... Corre, corre Quédate, voy a ver Llego en los brazos Tú la cara Sí, sí, la cara Sí, sí, la cara La cara, Garo La cara, Garo Es que... Eres muy lenta Eso estaba... eso es... Parece que le haya reventado la cara No, Duke, no que va Era un duck ¿Qué es esto? Eso se que es lo que es loco Un pollo Pobrecitos Pero no se tiene metida la cabeza Hostia, que gol es nuestro Le había reventado la cara al Doraemon No se veía ahí tan... No se veía ahí tan... No se veía ahí tan... Los ojos de este ¡Guau! ¡Qué cutre! Es un súper guau Sí, no ha terminado Patito de goma Es de... Es de la... Bañera El patito de goma Qué mierda Lo siento pero... No me convence Eh... Son pollitos Sigue siendo mejor el nuestro Es... Un pup... La verdad es que sí No, no, pup No... Ese está... Me da un ojo ¡Guau! Mira, esta es la primera vez En todos... Los... Que hemos hecho del... Cuego Basic Puedo decir Y afirmar Que nos merecemos ganar Hombre, un pato es... ¿Por qué tiene una cabra en la cabeza? Es como un pollito Pero no... Una cabrita Está salvándola Es... Esos piernas... Esos piernas... Es... Para el gim... Para el gimnasio no ese Es... Jajajajajajajajajajajajaja Miren patito de... Patito de goma Sí, sí... Dando un baño el pato y los patitos se ha metido algo eh, mira la cara yo creo que se ha confundido la cara y va al otro sitio pero bueno ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? LOL esto va a petar ya y en plan de VAMONO va a flotar si, 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 esto va a flotar eh si, cualquier turbo que pilles ¿por qué turbo? si no me puedo mover de la escalera la escalera, el turbo de la escalera chico que no me puedo mover y me meto dentro pero, y no se donde estoy ¿qué leches? ¿dónde me he metido? pero, es que me agarras tu rápido porque vas tercera, a lo mejor hagamos ganas es que no se donde me he metido me he metido en el agua yo me, yo me metí en un sitio raro pero es que no puedo, es que fatal no funciona tío, sacadme de aquí, por favor si, 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 si sacadme de aquí barra lobby no funciona, tío no hace nada, barra lobby a lo mejor hay que terminar la carrera si, 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 me voy tío, que le tenga el cargo vamos a Star Wars vamos a Star Wars ¿te llevo? si normal madre mía no, no, ahora ves y entras antes sí tío, es que nos caemos al vacío mientras estamos destruyendo no entra nadie, tío siae cogeajo Hana el servidor ha petado, creo s � se me espere ah ver si entrar la gente qué desastre me lo saco por favor, vámonos puedo estar otra vez en equipos diferentes y a ver si a mi se me ha petado eso y no se me mueve no se me mueve pero te puedes mover es que va que va si estoy aunque mueva el rato no se me mueve nada pero te salen las cosas, te sale que está entrando gente y eso ¿qué? desde que he entrado se me ha congelado vamos a entrar en este ya no meto a minecraft tío osea bueno pues nada yo cambio de juego y saco ahora que ¿que? sube todo el vídeo sin cortes ¿je sal? ya estoy aquí ¿dónde estás? ¿conmigo? estoy en la mierda contigo, estoy en el lobby estoy descargando no puede ser ¿estás petado? no, pero se me ha congelado, espera ya no me asustes algo por favor Yo quiero ser... no sé... no sé cuál cogí. Por favor, Chava, por favor. Windows, vale. Vamos allá, no sé que me ha pillado. ¿Saku? ¿Saku? ¿Hola? ¿Dónde estás? Vale. ¿Por qué me ha vuelto en lobby ahora? ¡Saku! ¡Me están atacando! Hay un maldito que me está pegando. ¿Te puedes mover? ¿Qué va? Si estoy en lobby yo. ¿Qué me ha quitado? Me voy a la cama. ¿Dale por cancel? ¿Por qué? Bueno, pues... Lo vamos a ir dejando por aquí. Ya sé que... Quiero decir... Que ya sé que en un principio el vídeo era de... En el juego este de los coches. Pero al final tuvimos un pequeñito problema. ¿Un pequeñito? Y tuvimos otro problema. Y al final hemos acabado aquí. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Adiós.